Los centros de salud del Perú han reducido su atención a otras enfermedades entre el 20 y el 50% de su capacidad habitual, a raíz de la segunda ola de contagios de la COVID-19, que ha traído un nuevo confinamiento y obligado a centrar casi toda la atención médica en esta emergencia. Esa atención se ha reducido enormemente, más o menos un 20% se atiende y eso no es correcto porque la gente igual sigue teniendo otras enfermedades, se forman grandes colas, los pacientes son atendidos en los pasillos, en los patios, en la cochera, no tenemos ya dónde. A partir del 31 de enero, 10 regiones del país están nuevamente en cuarentena, porque los contagios y muertes por COVID-19 empezaron a multiplicarse y con ello se redujo la atención y el normal funcionamiento de los servicios de salud. La mayoría de recursos humanos, como sabemos, en este momento se ha dispuesto para la atención de COVID-19. Propiamente, por la comorbilidad de muchos trabajadores o tener más de 65 años, no están asistiendo a trabajar presencialmente y eso ha hecho que se reduzca y se ha sacrificado totalmente el primer nivel de atención. Aunque el sistema público y el privado mantienen la atención ambulatoria para enfermedades crónicas, ésta se ha reducido de entre el 20 y el 50% de la capacidad habitual en centros de salud en ciudades como Lima, que concentra un tercio de la población y es nuevamente foco de la segunda ola de la pandemia. La mayor parte de los pacientes que acuden a las postas y centros de salud por dolencias diferentes al COVID-19 se atienden en ambientes al aire libre o con citas espaciadas para impedir la aglomeración en las salas de espera. Entre noviembre y diciembre pasados, en la que el COVID-19 dio una tregua en Perú, se reabrieron una serie de consultas en especialidades médicas, pero en febrero han vuelto a cerrar por el confinamiento para evitar contagios. Los pacientes con COVID-19 en estado leve o moderado tampoco acuden a la contención en el primer nivel de atención y por lo tanto la mayoría va a los hospitales donde satura los servicios. Los médicos, enfermeras y personal de salud no solo están expuestos al contagio, sino a retrasos en sus pagos que los desalienta en el ejercicio de su labor. Es por eso que en este momento no tenemos oxígeno en el primer nivel de atención y en los hospitales, no tenemos recurso humano, nos faltan 24.000 médicos y más de 100.000 profesionales de la salud. Gracias por ver el video.